Y esperamos de que esta mañana... Esta mañana las autoridades policiales llevaron a cabo un espacio donde conocieron de primera mano la necesidad que la población de San Julián tiene, ante diversos problemas que se dan en las comunidades. El puesto policial de San Julián, estamos llevando a cabo el foro de consulta ciudadana, en el cual hemos convocado a la ciudadanía, a instituciones locales, a los autores locales, para que nos acompañen y así poder lograr nuestro plan de trabajo en este municipio. Nos hemos enterado que este municipio en los últimos meses ha sufrido alguna incidencia en el término de homicidios y algunos delitos y queremos ahora con la población hacer un plan de trabajo y dar resolución a los problemas que actualmente tenemos. Como institución, durante su ponencia destacaron que este 2018 no ha reflejado estadísticas positivas, ya que en lo que va del año se han reportado varios asesinatos, entre estos varias mujeres. Bueno, a la fecha, San Julián, lastimosamente, tenemos 26 homicidios, ¿verdad?, en los cuales tenemos cuatro feminicidios, los cuales en estos momentos estamos trabajando para poder darle solución a través de la investigación. Hay equipos ya trabajando, hay gente que está ya siendo entrenada para poder reforzar este puesto policial, este municipio. Por otra parte, mencionó qué tipo de peticiones fueron las que más hicieron los pobladores de este municipio. Bueno, en el foro normalmente siempre resultan temas de patrullaje, temas de acercamiento, temas de comportamiento de los policías, que en ocasiones por el mismo trabajo, ¿verdad?, la gente solicita una mejor atención. El Edil destacó por su parte el trabajo preventivo que junto a su consejo han iniciado para que los jóvenes, los cuales son los más vulnerables, tengan espacios positivos. Por nuestra parte estamos dando emprendedurismo, estamos dando talleres vocacionales, clases de inglés, estamos dando corredores turísticos también y sobre todo estamos escuchando a la juventud y a la niñez, haciéndoles también lo que ellos quieren. Nosotros nos han pedido canchas de fútbol y lo estamos haciendo. Ahorita en la colonia El Carmen, El Planón, estamos ya haciendo lo que es canchas de futbolito rápido, como también aquí en Chilata vamos a hacer también algo diferente, una cancha de futbolito rápido como en Los Lagartos y en el municipio de San Julián. Estos foros los llevarán en todo el departamento de Sonsonate y así tener una línea de trabajo más concreta con las comunidades y bajar estadísticas delictivas. Adriana Andino, TBS Noticias.